¿Cómo hace de falta el fútbol? Ver otra vez a nuestro equipo, saltar, abrazar al de al lado, apretar los puños y gritar al cielo ¡Gol! Sacar del cajón la camiseta, la bandera, la gorra, prepararte para volver a vivir un partido con el alma. Llega de nuevo el fútbol y lo podrás celebrar con los tuyos sin moverte de casa. Desde el 25 de abril disfruta por WinSports el torneo y Liga de Mayor con los jugadores de tu equipo favorito. Alista tu garganta para gritar ¡Gol!